Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy es jueves, estamos a 18 de mayo del año 2017. Gracias por acompañarnos. Como siempre, saludos para toda nuestra gente que nos ve por internet en cualquier parte del mundo. Saludo para nuestro público hispano que está en Estados Unidos, en Canadá y en las Islas del Caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana. Gracias para los que nos ven por YouTube, para los que nos ven aquí en El Solar por canales regionales. Gracias a la gente que nos escribe, mzapete arroba gmail punto com es mi correo. Y gracias para la gente que nos sigue a través de la cuenta de Twitter, arroba mzapete. Para todos ustedes, estoy feliz de poder compartir una nueva entrega de su espacio El Jarabe. Voy con el director y de inmediato regreso con el contenido del día de hoy. Asua se viste de verde. Gran marcha verde. Ahora te toca a ti. El sur marcha. Asua 21 de mayo a las 10 de la mañana. Marcha por el fin de la impunidad. Gran marcha verde contra la corrupción. Asua 21 de mayo a las 10 de la mañana. Yo voy para la marcha. Yo también voy para la marcha. Y espero que todos ustedes, la gente que son verdaderos patriotas, porque aquí hay mucha gente que se pone la bandera de patriota y que dice que los otros son traidores a la patria, pero se roba lo del pueblo o apoya a los ladrones o es bocina de los ladrones. Mucha gente, mucha gente que usted lo ve defendiendo a los ladrones full y dicen que son patriotas. Entonces, a la gente que ama a este país, a la gente que quiere que las cosas se hagan correctamente, esos son los traidores a la patria, según ellos han acuñado. Pues todas las personas que sean decentes, honestas, que no traiciones a la patria robándose lo que es del pueblo, vámonos a la marcha en Asua. Este domingo 21, allí estaremos. Más y más y más personas integradas. Eso va a ser una cosa extraordinaria, esa marcha de Asua. Primera marcha verde en la región sur del país. Pero ya ustedes saben, además de todo el sur, todas las personas que se sientan identificadas con la decencia contra la corrupción y contra la impunidad, allá nos vemos en Asua el domingo. Ha habido aquí esta mañana un accidente en la avenida del puerto. Tengo un videíto por ahí que quisiera que lo pongan. Es un video de un aficionado que subió el periódico hoy. El ferry ha chocado contra el muro de la avenida del puerto, en la capital dominicana. Un barco gigante proveniente de Puerto Rico impactó, dice la prensa, los muros, y ha informado la autoridad portuaria dominicana que causó ruptura en la embarcación, aunque no es mayor, en el momento en que el capitán trataba de maniobrar. Dice la información que ese incidente se produjo aproximadamente a las 8 y 30 de la mañana, que impresionó a todas las personas que se encontraban en los alrededores y provocó un gran tapón de los autos. Imagínense, ese barco es muy grande. Lo que eso habrá generado, los pasajeros o algunos pasajeros expresaron su molestia. Dicen que después de que ocurrió el incidente, duraron como una hora para salir del barco y que nadie le dio una información de lo que estaba pasando, que sintieron el golpe y entonces después estaban ahí, pero no podían salir y nadie les informó qué había ocurrido y que además los equipajes no se los entregaban. Dice que hubo descontento porque permanecieron casi una hora dentro del barco sin recibir explicaciones de lo ocurrido. El barco había venido desde Puerto Rico. Dicen también la información que hubo daños a la estructura portuaria y a las mercancías que estaban listas para la exportación ahí. Afortunadamente, no ha ocurrido ningún daño físico a ninguna persona. El ferry, no sé, no sé la verdad cómo se supone que para manejar un barco así hay que tener mucha experiencia y ese puerto ahí es un puerto muy conocido. Pero bueno, uno nunca sabe, lo más importante es sentirse uno satisfecho de que no haya pasado nada grave. Vamos a cambiar de tema. Hay una fotografía que quisiera que ustedes me pongan ahí de un hijo de Euclides Gutiérrez Félix. Ese joven, supongo que tiene la fotografía, ahí está. Ese señor no es militar ni policía ni nada. Este tipo, sin embargo, ha sido apresado en más de una ocasión por usurpar funciones y por hacer travesuras. En esta ocasión la dirección de inteligencia militar lo apresó, se llama Pedro José Gutiérrez Nova, hijo de Gutiérrez Félix, el superintendente de seguros, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y fundador de ese partido y también un hombre de armas a tomar. este hombre andaba con una con una gorra y unas insignias de general, de general de la Policía Nacional. Fue apresado en el sector de Pantoja junto a otras seis personas que también vestían de policía. Yo supongo que hay fotografías, si los muchachos la pudieron obtener de otras de las personas que acompañaban al señor Gutiérrez Nova. Dice la prensa que no es la primera vez que apresan a Gutiérrez Nova usurpando función de general. Ahí tienen ustedes los que acompañaban al generalazo Gutiérrez Nova, Pedro José. El 28 de enero del 2016, este señor también fue detenido y sometido a la justicia acusado de usurpación de funciones y porte ilegal de arma de fuego. Yo sé que Euclides que ve este programa a lo mejor se pone guapo conmigo porque estoy hablando de este tema porque ya Euclides públicamente emitió hace algún tiempo un documento diciendo que ese no era su hijo que ese no era su hijo que era su hijo pero que él había decidido desheredarlo que ese no era hijo de él porque el tipo es un delincuente pero ese hombre está preso cada rato por travesuras grandes como esa y que pasa que aunque Euclides emita un documento ese es hijo de Euclides y lo tratan como tal si ese señor y esas otras personas que andaban con él los agarran con todos los pertrechos los agarraron de todo tenían protectores antibalas chalecos todo eso insignias que creen ustedes que va a pasar si no fuera el hijo de Euclides Gutiérrez Félix aunque él diga que no que hubiese pasado los metrallan a todos y fabrican un intercambio de disparos y sobre todo al saberse que no es la primera vez que lo hace eso de que somos todos iguales eso no es cierto yo no quiero que ametrallen al hijo de Euclides Gutiérrez nunca yo lo que no quiero es que pase lo que pasa aquí que los hijos de nadie los ametrallan los matan como perros en los barrios si encuentran a un muchacho de barrio y por demás delincuente con una vestimenta militar y con una un grupo así los fusilan a todos entonces yo lo que quiero es que cuando se encuentren con gente así que hagan como esto lo apresaron y lo sometieron a la justicia yo no quiero que sean más drástico con el hijo de Euclides no yo quiero que sean justos con los otros que a los hijos de los pobres que delinquen aquí les apliquen la ley a ese hijo de Euclides bueno lo apresaron lo someten a la justicia claro ustedes saben cuál es la justicia de aquí siempre lo dejan salir porque es un delincuente reiterativo con su etudinario pero bueno yo no pido que a la gente pobre de esta patria los los suelten si son delincuentes o les permitan delinquir reiterativamente sin que tengan que pagar pero no que los asesinen como como hacen aquí pero ese no porque sea diga lo que diga Euclides Gutiérrez Félix ese es su hijo ese es su hijo entonces solo quise decirlo por eso para reclamar que a todo hijo o hija de dominicanos delincuente se le trate como manda la ley a ese lo tratan como manda la ley y a nosotros los asesinan así no así no debe ser vamos a una pausa y regresamos de inmediato y Gracias por ver el video.